Bienvenidos, hoy estamos nuevamente acá en el Salón de Automóvil de Bogotá, hoy estoy acá con un lanzamiento muy especial que tiene Volkswagen, le acompaña Camilo Rodríguez. Camilo, bueno, cuéntanos esas grandes novedades que tiene la marca. Hola César, buenos días, es un gusto tenerlos visitando nuestro stand, te cuento, pues esta es la última novedad que tiene el grupo Volkswagen, es el facelift del Amarok en su versión Highline y viene en una versión especial para Colombia, Extreme. La versión especial de Amarok Extreme va a tener unas nuevas novedades, vamos a poder encontrar un bumper renovado, un frente renovado con nuevas inserciones de cromo, vamos a encontrar exploradoras que a diferencia de su novedad, vamos a ver alargamiento en su detalle, donde esto nos va a permitir darle más apertura en su exploración. Tenemos el bumper con detalles de panel de abejas, conservamos nuestra tecnología de luces LED con tecnología Bicenon, vamos a encontrar cromos en la parte baja de las exploradoras, también como novedad viene el nuevo tamaño de rines para Amarok en rim 20, en bitono. Vamos a traer también estribos originales de fábrica, estos rines como puedes ver van a venir en bitono, en negro y acero. Bueno, Camilo, hay algo importante y es que estamos viendo, esto lo podemos decir, una versión especial, una edición especial, una edición limitada, Amarok Extreme. Sí, digamos que esta es una versión Highline, como ya la veníamos conociendo y es una versión especial, no es limitada, es una versión que vamos a empezar a comercializar en Colombia de manera indefinida, en versión Extreme. Extreme, digamos que, por ejemplo, en esta unidad que tenemos específico en feria, en lanzamiento, vamos a tener este color especial, es un azul nuevo y solo viene la versión Extreme. Ok, Camilo, hace poco estuvimos en Argentina conociendo las nuevas versiones de Amarok, que son estas que ya están en Colombia, es la nueva versión 2017 y vimos que lanzaron la versión B6, esa la vamos a tener el próximo año. Sí, César, efectivamente, hicimos el lanzamiento mundial de la nueva cara de Amarok, adicional a eso, también se lanzó el nuevo motor para Amarok B6 3000, este motor, digamos que por su especificación, da unas prestaciones increíbles, vamos a tener el motor en Colombia, más o menos, finalizando el primer semestre del 2017. Listo, bueno, recordémosles a todos los seguidores y a todos los que están conectados en este momento, la motorización de la versión Highland en esta edición es especial, es Twin. Sí, César, este es el motor 2.0 biturbo de 180 caballos, en la versión automática vamos a tener 420 de torque y en la versión mecánica 400. Adicional a eso, vamos a encontrar este motor en todas las versiones de Amarok, lo que vamos a encontrar variantes es la cantidad de potencia que va a tener. En las versiones de biturbo vamos a tener 180, en la versión monoturbo, que es en las Amarok Trendline, vamos a tener 140. Bueno, la verdad es que la camioneta se ve muy bonita, Camilo, vamos a mostrarles los detalles que tiene al interior y los cambios, porque realmente tiene muchos cambios, como ya vimos al exterior, la parte frontal, rines y todo esto, vamos a ver al interior que hay cambios muy importantes. Vale, en el interior vamos a encontrar cambios importantes y renovadores para nuestra versión de Amarok, vamos a encontrar, digamos como primera novedad, el cambio de tablero, vamos a tener un nuevo tablero de instrumentos, donde vamos a cambiar las versiones redondas por versiones alargadas, tenemos también un nuevo tablero de instrumentos, donde la configuración y demostración del vehículo va a ser en 3D, tenemos también un nuevo radio, donde viene con aplicación y compatibilidad con CarPlay, iPhone, MirrorLink y Android, donde vamos a tener la posibilidad de transferir todas las aplicaciones del teléfono al radio, vamos a tener un nuevo concepto de mandos de aire acondicionado, conservamos nuestra ganadora transmisión de 8 velocidades con tracción permanente, controles de estabilidad, vamos a seguir manteniendo nuestra versión de frenos ABS off-road, en la cojinería también tenemos una novedad, vamos a incorporar una tecnología al grupo Volkswagen que se llama Ergo Comfort, tapicería totalmente en cuero, 14 posiciones de silla con mandos eléctricos, como puedes ver una novedad para unas pick-ups son el soporte femoral para los largos viajes de trayecto en carretera. Camilo, podemos decir que esta es la versión más equipada de Amarok. Esta es la versión más equipada que vamos a traer en Amarok, y pues digamos que vamos a tener nuevas versiones y nuevas novedades para el 2017, en otras versiones de Highline, vamos a tratar de traer versiones como la Canyon, que es la que incorpora muchos de los accesorios que estamos viendo y adicional exploradoras en la parte superior. Listo, bueno, Camilo, ya hay muchas personas inquietas que quieren saber el precio, ¿el precio lo decimos de una vez o esperamos hasta el final? El precio lo podemos compartir de una vez porque estamos seguros que tenemos un precio ganador, es una camioneta que tiene toda la tecnología y todo el desarrollo increíble del grupo Volkswagen, viene con un precio ganador, es un precio de lanzamiento y vamos a tratar de seguirlo manejando de esa manera, vamos a tener un precio de $156,990 en feria y en nuestras vitrinas y en nuestros dealers. Bueno, ya escucharon, $156,990, un gran precio para una camioneta muy equipada, yo podría decir que este carro tiene para mí tres elementos importantes, uno es que tiene la pinta, es muy bonita, es muy atractiva, otra es que tiene la mecánica, es un carro que realmente se comporta muy bien en off-road y on-road también, y lo otro es que tiene el equipamiento, la verdad es un auto de trabajo pero de lujo a la vez. Así es, César, digamos que Amarok es la propuesta que hace el grupo Volkswagen, es un carro absolutamente prestacional para todos los segmentos, digamos que debajo de su carrocería elegante y con un muy buen estatus de presencia, esconde toda la tecnología de tracción, un chasis absolutamente robusto, tiene una suspensión de ballestas, la cual sigue manteniendo esa fuerza para el trabajo y esa resistencia en la durabilidad en el tiempo. Bueno, podemos invitar a todos los seguidores, ahí acabamos de ver, yo elegí Volkswagen, nos sigan en las redes sociales, tuiteen si quieren saber más detalles de la nueva Volkswagen Amarok que llega al país, vamos a mostrarles en este momento la diferencia frente a una versión que ya se comercializa, una versión inferior por decirlo así. Sí, para Amarok vamos a conservar nuestras tres líneas de acción, vamos a tener la versión de entrada, la versión media y la versión tope, entonces aquí en este momento vamos a ver la versión media que va a ser una versión Comfortline, esta versión la vamos a comercializar en versión 4x2, 4x4 mecánica y 4x4 automática. Bueno, ya tenemos una persona que nos pregunta que si la versión Extreme viene 4x4. La versión Extreme va a venir en una única versión que va a ser automática con nuestra transmisión de 8 velocidades y tracción permanente en las cuatro ruedas. Listo. Y Jaime, Gabriel, nos acaba de preguntar que qué garantía tiene la Volkswagen Amarok en Colombia. Digamos que vamos a continuar con nuestro plan pionero en este segmento de vehículos pick-ups, en cualquier aplicación vamos a seguir manteniendo tres años o 100.000 kilómetros. Listo. Hablemos un poco de los motores. La gente está inquieta con el tema del turbodiesel. Vale, digamos que actualmente estamos comercializando tecnología Euro 4, con lo cual pues estamos tranquilos que con la buena calidad de combustible que estamos consiguiendo y nos está garantizando el gobierno hoy en día, vamos a poder seguir teniendo tranquilidad en cuanto a nuestro sistema de Common Rail, que nos exige, digamos, tener unos temas de azufre con el combustible, que nos da tranquilidad. Estamos tranquilos con 50 partículas, entonces digamos que ya es un tema que Volkswagen y los motores diésel pues han sabido convivir con nuestras calidades, donde vamos a tener algo de cuidado y que es una recomendación que le hacemos siempre a nuestros clientes, es que tanqueen en estaciones de servicio reconocidas y con ojalá lo más nuevas posibles, donde puedan un poco constatar que le hagan mantenimiento a los tanques, que es donde vamos a encontrar contaminación en el combustible. Pero de resto, pues estamos supremamente tranquilos, Amarok se ha convertido en una tecnología bastante confiable y bastante amiga con las condiciones que tenemos acá en Colombia. Listo, aquí vemos un ejemplo de la capacidad de carga que puede tener la camioneta. Recuérdanos, la capacidad de carga, bueno, vemos que cabe una motocicleta de alto cilindraje, cuatrimotos también podría llevar. Sí, mira, Amarok digamos que también se destaca en su capacidad de carga, vamos a tener más o menos 1.300 kilos en todas nuestras versiones cabina doble y más o menos 1.340 en nuestra versión cabina sencilla. Adicional a que puedes cargar 1.000, puedes arrastrar un peso en la versión mecánica de 3.000 y en la versión automática de 3.200. Esta versión Comfort que estamos viendo acá es una versión mecánica y recordemos que vamos a comercializar versión mecánica 4x2, 4x4 y automática. Listo, bueno, un seguidor nos acaba de preguntar cómo se comporta la gasolina colombiana frente a los motores que ofrece Volkswagen. Pues mira, nosotros actualmente comercializamos en Amarok, vamos a estar trayendo por ahora diésel, sí existe un proyecto de traer Amarok con el motor 2.0 turbo gasolina, sin embargo, pues digamos que tenemos toda la experiencia de motores diésel y gasolina en los automóviles, con lo cual pues estamos muy tranquilos que la autonomía y la prestación en cuanto a potencia y caída de torque pues no es un problema para Volkswagen. Bueno, listo. Camilo, no solo la Volkswagen Amarok la pueden usar para servicio particular, también hay otras aplicaciones y otras adaptaciones que tienen que las vamos a ver en este momento. Pero antes de llegar acá, la gente nos pregunta que si tienen algunas ofertas en financiación, en promociones acá en el Salón del Automóvil. Sí, actualmente tenemos algunas ofertas para las versiones actuales, en la versión Comfortline, la versión Trailline, tenemos digamos que con nuestro aliado estratégico Porsche Movilidad vamos a tener algunos bonos por financiación, con lo cual pues la idea es que se puedan acercar. Tenemos precios digamos que muy buenos de feria, tenemos precios desde $89,990 en nuestras versiones cabina sencilla, luego vamos a tener esta versión que tú estás viendo acá, que va a ser una Amarok Andina desde $99,990, luego tenemos versiones Comfortline de $106 millones, $109 millones y pues digamos que hasta la versión tope que va a ser de $156 millones. En esta versión que estás viendo acá, que es una versión Comfortline, es un motor de $180 biturbo y pues aquí nos podemos dar cuenta lo que quisimos hacer con esta unidad es ver la versatilidad que puede tener Amarok en trabajo también, ¿no? Entonces aquí va a ser una unidad equipada en un mix de segmentos, de bomberos, de unidad de mantenimiento, unidad de rescate, médica, etc. Entonces tiene una versatilidad muy grande Amarok. Camilo, yo veo que a pesar de que es un trabajo que está como configurado para trabajo, igual viene muy bien equipada y muy confortable al interior. Así es, esa es la propuesta del grupo Volkswagen, digamos que sabemos que en Colombia tenemos una duadilidad de servicios, entonces digamos que un carro como estos es utilizado en varias versiones, pero básicamente en trabajo y en estilo de vida, con lo cual pues digamos que los argumentos que tenemos para trabajo se los podemos compartir al cliente que está buscando un Amarok para estilo de vida y viceversa. Entonces digamos que vamos a tener el mismo alto, el mismo ancho, las mismas prestaciones de cabina, suavidad, suspensión, motor, para cualquiera de los dos segmentos de aplicabilidad. Bueno Camilo, muy bien, entonces ya sabemos que podemos conseguir Amarok desde $99 millones, esa es la versión, digamos, de entrada. Desde $89, nuestra versión cabina sencilla. A cabina sencilla, ¿qué es la que vamos a ver en este momento? Vamos a ver la cabina sencilla. Ok, exactamente, aquí vamos a ver... Estás dando un ejemplo de la capacidad de carga que tiene, ¿no? Sí, aquí lo que hicimos fue recrear la capacidad de carga, que Amarok es supremamente versátil en la capacidad de carga y tenemos una recreación aquí con un saveiro cabina extendida, con lo cual pues queda, digamos que a flor de piel lo que puede llegar a ser Amarok en carga. ¿Qué capacidad de carga tiene ahí en este momento? ¿Ese vehículo debe pesar más de una tonelada? Claro, esta saveiro cabina extendida pesa alrededor de 1.480 kilos. Sabemos que Amarok viene capacitada para 1.340, con lo cual pues aunque no es una adecuación que puede darse como por trabajo, porque pues digamos que vamos a tener que hacer cálculos de altura y temas de centros de gravedad, simplemente es una exhibición, pero digamos que como lo quisimos recrear es, no vas a ver un carro recostado, no vas a ver un carro agachado atrás, es perfectamente apta para soportar el peso. Ya en cuanto a conducción y a temas motrices de física, pues habrá que tener un poco de cuidado, pero lo puedo hacer tranquilamente. Listo, bueno Camilo, tenemos muchos seguidores que están inquietos por la nueva Amarok. ¿Qué origen tiene la Amarok que llega a Colombia? Bueno, para nuestros mercados vamos a seguir comercializando Amarok desde Argentina, en la planta de Pacheco, donde actualmente se distribuye para todo el mundo. Ok, bueno, seguramente vamos a estar contestándoles más preguntas, más inquietudes que tienen en la transmisión que estamos haciendo en vivo, vamos a recordar nuevamente entonces, la versión más equipada que es la que tenemos acá, la azul, que es la Xtreme, muy bonita por cierto, espectacular, tiene apliques que le caen muy bien, esta tiene un precio de... 156,990. ¿Motor? 2.0 de 180 caballos, 420 de torque. ¿Turbo-diesel, no? Turbo-diesel, biturbo. Listo, bueno, invitamos a todos los seguidores a que visiten el stand de Volkswagen en el Salón del Automóvil de Bogotá, la verdad es que está muy bonito, tienen todos los modelos, todas las versiones. Camilo, bueno, y de, digamos, de Ñapa vamos a mostrarles un vehículo muy especial que tiene la marca y que está exhibiendo acá en el salón, y es la Transporter Multivan. Así es, César, esta es una nueva apuesta que queremos hacer al segmento de Transporter, digamos que aquí lo que vamos a encontrar es una versión Multivan, que es una versión que está dedicada para el segmento VIP, esto básicamente lo vamos a poder tener en varios temas de aplicabilidad, entonces esto obviamente también aplica para familias, aplica para empresas, aplica para hoteles, aplica para traslados de aeropuerto, cuando una empresa quiera ofrecer sus servicios y quiera algo de muy alta gama, pues esta va a ser la versión supremamente especial. Aquí tenemos una versión full equipo, con unas prestaciones increíbles para los pasajeros, digamos que este va a ser el centro de entretenimiento de muchos de los clientes de hoteles, tenemos una versatilidad donde tenemos la novedad que las sillas giran sobre su misma base, dando la versatilidad de poder hacer una reunión, de poder interactuar. Claro, o sea, veo que se configura para 3, 5, 7 pasajeros. 7, sí, 6 más el conductor, en esta versión traemos también como novedad la versión de transmisión DSG de 7 velocidades, con una motorización de 140, vamos a tener el mismo radio multimedia de Amarok, y pues obviamente todos los compartimentos tenemos cerca de 24 cavidades para guardar objetos y para... Veo que es muy lujoso, o sea, es un carro realmente destinado para un transporte especial de lujo. Así es, así es, es destinado en la versión más lujosa de Transporter, en su versión Multivan, viene con cojinería en cuero, en Alcántara, vamos a tener un aire acondicionado también trisona, dos zonas en la parte delantera y una zona en la trasera. Bueno, ya saben, entonces, en Colombia también podemos encontrar vehículos de lujo para transporte, digamos, especial, por decirlo así, todas las personas que trabajan en este tipo de negocios, esta es una gran opción, es un vehículo también muy atractivo, 100% alemán. Este, ¿de qué procedencia tiene? Este es 100% alemán, como lo dices, viene de la fábrica de Hannover, Alemania, más o menos estas unidades, digamos que aunque esta es una apuesta, estas unidades las estamos teniendo en un tiempo récord de mes y medio desde Alemania hasta Colombia. Bueno, Camilo, entonces, invitemos a todos los seguidores a visitar el stand, estamos en el pabellón 20, ¿no? El pabellón 20, sí, los invitamos a todos a que conozcan nuestros nuevos lanzamientos, nuestras nuevas versiones y que se editen, pues, con la tecnología y la calidad que pone a disposición de nuestro país el grupo Volkswagen. Perfecto, bueno, así que todos los que están conectados, los invitamos también a que nos sigan en nuestros canales de redes sociales, arroba Autos de Primera en Twitter, arroba Autos de Primera en Instagram, suscribirse al canal de YouTube, Autos de Primera 1000, y seguir la noticia, las novedades, ya tenemos más detalles de la nueva Amadoc en el portal autosdeprimera.com, y bueno, los invitamos a que conozcan el stand de Volkswagen, que tiene muchas novedades para ustedes. Camilo, muchísimas gracias, y bueno, nos vemos en una futura oportunidad. Muchas gracias, bienvenidos siempre a ustedes también, muchas gracias, y nuevamente los invitamos a Corferis.